Después del cuarto informe del presidente López Obrador, en medio de aciertos y logros que han dejado callados a todos los opositores, lo único que le ha quedado al PRI y al PAN es recurrir al gastado argumento de que el presidente López Obrador tiene otros datos. Pero nosotros los mexicanos sí tenemos los datos correctos. Hoy sabemos que el PRI y el PAN son los partidos más corruptos y mentirosos que este país ha dado. Partidos que, sin importarles el bienestar de la gente, han lucrado con todos nuestros recursos naturales y han privatizado todo lo que por derecho nos pertenece a los mexicanos. El PAN, con su falso discurso de energías renovables, ha intentado acabar con la Comisión Federal de Electricidad, rebajando a esta empresa mexicana, propiedad de los mexicanos, a una empresa mediocre al servicio de extranjeros. El PRI, por su parte, con su reforma energética promovida por el expresidente Peña Nieto, le dio la oportunidad a extranjeros a venir a nuestro país y apropiarse de lo poco que le quedaba de la industria energética y petrolera. ¿Cómo va a tener otros datos el presidente López Obrador? Para todos los mexicanos, el presidente tiene los datos correctos. Los datos que nosotros vemos, que podemos verlos. Datos que se han reflejado en una incesante lucha por erradicar la corrupción que nos heredaron los prianistas, corrupción que se metió hasta los más pequeños rincones de las instituciones de este país. Datos que se reflejan en miles de millones de pesos ahorrados, producto de la aplicación de impuestos a todos aquellos que ayer no pagaban y que hoy le reclaman todo el tiempo al presidente, alegando que la situación cada vez está peor. Y sí, está peor, pero para ellos, los que por tradición siempre fueron los más ricos en este país. Datos que nos confirman que la estrategia económica del presidente ha sido la correcta porque el peso mexicano sigue estable, la llegada de nuevos inversionistas sigue aumentando y el panorama económico a corto plazo se ve radiante para nuestro México. Entonces, señores prianistas, no vengan a decir y a tratar de engañar a la gente de que la situación está peor. Porque sí, efectivamente está peor, pero para ustedes. Porque este país sigue adelante, está mejor, mucho mejor sin ustedes y creo que, como dice la canción, pasarán más de 100 años antes de que ustedes vuelvan al poder y vuelvan a tratar de robarse lo que es de nosotros. Me da mucho gusto que el presidente presuma en su cuarto informe de gobierno la casi total erradicación de la corrupción. Sé que hay mucha corrupción todavía, pero fíjense bien, esa corrupción que existe todavía no es producto del gobierno que está en el poder, sino de lo poco que queda de otros partidos que siempre habían estado acostumbrados a vivir como reyes del dinero del pueblo de México. Pero afortunadamente, todo eso, gracias a Dios, ya se está terminando. Hay mucha, mucha inquietud por ver qué va a seguir pasando con este país. Le quedan todavía dos años al presidente. ¿Y saben qué es lo mejor? Que el presidente de la República dijo que la fiesta apenas está comenzando. Así es que, señores de la derecha, si ustedes piensan que la situación está fea, esperen a ver en los próximos dos años cómo va a ser realmente la situación para ustedes. Yo les aconsejo que hagan lo que dijeron al inicio de este sexenio. Ustedes dijeron que se iban a alargar del país, pues ¿saben qué? Les aconsejo que se larguen, porque en este país ya no van a poder hacer lo que siempre han hecho, robarse el dinero de la gente. Ya me voy.